Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Amigos de Saps Grupero, pues nos venimos hasta Tlaxcala a festejar a mamá con los socios del ritmo en este gran concierto 55 aniversario. Así es que, vénganse conmigo porque vamos a ver cómo lo disfrutó la gente, pero sobre todo a recordar esas grandes canciones que nos hicieron revivir momentos importantes en nuestra vida. Así es que, vámonos allá adentro. Así vivimos amigos de Saps Grupero, este gran concierto de los dos de ritmo 55 años de trayectoria. ¿Qué más? Año viejo, llorar, esperanza, hay muchos temas más que ustedes podrán disfrutar en este gran video donde llevamos toda esta transmisión. Pero sobre todo, ya no, el gran cuento con Big Meta. Así es de que, muy pendientes de la gira de los socios del ritmo 55 aniversario. ¿Qué más? Felicidad con los socios del ritmo. Amigos, si vivengo Alan en cámara para ustedes desde Tlaxcala, el centro cultural universitario, donde no podía faltar este gran evento y donde es la provincia de seguir la gira con los socios del ritmo. Para ustedes, Saps Grupero, la revista digital. Esto fue el reporte exclusivo. Corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.